bueno mi gente bienvenidos nuevamente a un episodio a una entrega más de cojutepeque pues ahorita voy saliendo del mercado tiangue ex tiangue y pues miren cómo está ahorita esta bajadita aquí está el hospital nacional este es el hospital nacional nuestra señora de fátima cojutepeque pueden ver qué solazo bueno me dirijo ahorita sobre el famoso amate o huerto colonia el huerto o como es bien conocido bien famoso verdad el hoyo aquí tenemos la entrada principal de emergencias vean este muchacho que anda algo encendido y pues no sé si se acuerdan que esta era la calle antes la de la sea 1 o la panamericana verdad aquí pasaban todos los trailers de que venían de oriente de oriente a poniente vamos llegando ahorita donde está el triángulo ahí está el famoso triángulo y pues vean vean yo ayer le hice un vídeo pero el audio no me funcionó no sé qué pasó pero miren aquí voy de regreso vamos aquí está una asamblea o una sede de la asamblea legislativa pues miren como se ha puesto cojute hasta buses con aire acondicionado tenemos ya y aquí estamos en la famosa parada del walter y ahorita voy a entrar aquí porque yo trabajo en el walter y es que estoy haciendo el cárcel y es que estoy haciendo este y y